...y triples por la viga, con la pegada, dos bolas, un extract para Juli Ramírez. Espera el turno, Carlos Ceballo. Saco suave profundo por el White Finder, la bola se va, se va, se va. Se subió la bola, con el gran lugar para Juli Ramírez. El partido se pone ahora, seis carreras por tres. La única duda. Este vacador le dio el gruísimo de honrao. La pizarra de Domingo Cremallera informa el escobo del partido. Veintas tres, ahora se pega el equipo de Domingo Cremallera. Cuando el cuarto viene Francisco, los cargos se van a ir a...